Estamos con Estela Berrio, de Registro Civil, de aquí de San Martín, de la zona este. Bueno, Estela, ¿cómo es la atención? Contanos un poquito, porque hay ya desde varios días la oficina está con algunas atenciones, nada más. Sí, en realidad, buen día. En realidad, el Registro Civil se ha visto, bueno, obviamente afectada la atención del público, ya hace varios días ya, ya llevamos con esto. Principalmente se ha visto afectada la atención de lo que es CDR, o sea, el Centro de Documentación Rápido, lo que es el trámite de DNI, de pasaporte, eso es fundamental, bueno, es lo que se ha visto más afectado. Sí hemos estado garantizando la atención de los servicios esenciales, como por ejemplo la inscripción de los nacimientos, la inscripción de las defunciones y urgencias. Eso lo hemos garantizado hasta ahora, así que bueno, por lo menos es lo que estamos y no sabemos cómo vamos a seguir, porque la verdad que esto se está manejando en el marco de una paritaria que está llevando adelante el gobierno y esperemos que sea, confío, que va a ser una pronta solución. Bien, en el marco justamente de esta situación, ¿el Registro Civil depende de la provincia, depende de Nación? No, el Registro Civil depende de la provincia, del gobierno de la provincia. Nosotros dependemos del Ministerio de Gobierno, y en realidad lo que nosotros sí atendemos de la Nación, que sería del Registro Nacional de las Personas, es la atención de los DNI de los pasaportes, que eso no nos corresponde al Registro Provincial, pero sí tenemos nosotros la atención de ellos. Pero el conflicto es en el ámbito paritario de la provincia. Bien, en el marco entonces, DNI no se está haciendo CDR sin nacimiento, sí de funciones y algunos trámites especiales. Correcto, sí, documentos y pasaportes se ha visto reflejado este problema en la atención, pero no quiere decir que ha sido tajante, porque han habido casos especiales que se han llevado a cabo, no en todas las provincias, la mayoría, hay gran parte en algunos departamentos de oficinas que se está trabajando en casos muy mínimos, y en otras que la atención ha sido afectada al 100%. Por último, ¿cuánto tiempo más no se sabe? Y la verdad que eso no te lo podría contestar, esperemos que sea pronto, porque bueno, confío que yo creo que esta semana se estará viendo reflejado en las negociaciones y en los cierres de las paritarias, así que el paso a seguir no te lo sabría decir porque eso lo manejan los gremios.